¡Hola! Mi nombre es Bandeja de Polipropileno. Soy un termoplástico semicristalino que se produce polimerizando propileno en presencia de un catalizador estéreo específico. Y tengo un problema. ¿Una infancia desgraciada? Mi infancia fue mejor que la tuya. Yo al menos soy hijo de un solo padre. No como otros que nacieron por la fusión a 1500 grados de arena de sílice, carbonato de sodio y caliza. ¿Verdad, vidrio? ¡Eso! Llora como botella lo que no supiste defender como envase retornable. Mi amigo el muslo de pollo va al contenedor normal. Mi amiga la caja de pizza va al contenedor azul. Mi amiga la lata de Coca-Cola va al contenedor amarillo. ¡Adiós, tronco! Y las botellas de vidrio van... Espera, espera. Antes de que me digas nada, ¿sabes por qué no me gustan las bandejas? ¿Por qué? Porque van dejando todo tirado. ¿Lo pillas? Van dejando. No me negarás que me habías puesto el chiste en bandeja. ¡Ja! Hija de puta. Mi problema es que hay algo que no sé a qué contenedor tirar. ¡Los humanos! ¡Basta ya de enterrarlos en la Tierra para que contaminen nuestro planeta! ¡Únete a nosotros! Campaña para el reciclaje de humanos. Con tu ayuda, un mundo mejor es posible. ¡Basta ya de enterrarlos en la Tierra para que no se vea 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 la Tierra para que